Créeme, esta es la verdad, sabes que mi amor va más allá Extraño es lo que siento, es amor y no pasión Me abriste el corazón, yo tenía miedo al amor Y busqué en tus brazos calor, fuiste mi refugio De amor, prometí estar a tu lado, pero todo enloqueció No entiendo qué pasó, aunque mi destino es partir Y que mi libertad no está aquí, quisiera quedarme por ti Créeme, no me quiero ir Sé que la partida dolerá mucho más a mí Pero así quizás sea mejor, créeme, esta es la verdad No sé qué hacer, si entregarme a ti o volar Por los caminos de la vida seguiré Entre deseos y mil sueños viviré Entre promesas de amor y libertad Continuaré hasta el final Créeme, esta es la verdad Pero amo más, sabes que mi amor va más allá Créeme, esta es la verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!